Ya hablamos de la importancia de tener un glucómetro, incluso si no fueses tú a hacer el ayuno o ningún programa, siempre es importante tener un glucómetro si ya somos mayores de 35 o 40 años y queremos tener más o menos la noción de cómo está nuestra glucosa en sangre. Los niveles de glucosa que uno puede estar en ese rango es 35, 70, eso ya es abajo, vamos a decir 70, 80 y una pasiva normal a 100. Ahí son los niveles de glucosa normales y cuando comes puedes subir 120, 130, 140 y después de una hora tiene que bajar la glucosa en sangre, ¿sí? Y si tú vuelves a comer, pues vuelve a subir. Nuestros rangos de glucosa en ayuno tienen que estar entre 70 y 100 en la mañana. La pregunta es, ¿ya te checaste tus niveles de glucosa el día de hoy? Y no importa que tú dices, bueno, yo no soy diabético. Bueno, en este momento no lo sabes, tal vez porque como yo, hace mucho tiempo, yo pensaba que no, eso solamente los diabéticos se tienen que checar su glucosa, las personas que están enfermas tienen que checar su glucosa. Pero si tú sabes tus números, vas a saber qué es lo que tienes que hacer en este momento si tu glucosa está alta todos los días. Si tu glucosa está alta, quiere decir que tu insulina está demasiado alta. Y si la insulina está demasiado alta, vas a tener problemas de salud. Pero la insulina no es la culpable de que esté alta. No le echemos la culpa a la insulina. La insulina está ahí para hacer su trabajo, tratar de que la glucosa entre a las células y las células la utilicen como energía y puedas hacer tus labores del día. Pero la insulina no es la culpable. Vamos a bajar la insulina con herramientas que podemos utilizar como el ayuno, el ayuno intermitente o el ayuno. No le digamos intermitente porque muchas personas le dicen intermitente. Lo hacen de vez en cuando y a veces se desesperan porque no miran los resultados. Entonces hagamos un ayuno todos los días. Ayuno de estilo de vida. Si sabes tus niveles de glucosa en Instagram, vas a saber que estás comiendo mal. Si tus niveles de glucosa están altos y si tú los tienes por mucho tiempo altos, hay una probabilidad tan alta que tengas una persona de diabetes. Te invito a que cheques tus niveles de glucosa hoy mismo. Ve a la farmacia, compra un glucómetro. ¿Te interesa este? Yo lo recomiendo mucho para las personas que hacemos ayuno porque nos mide la glucosa y podemos medir las cetonas. Si te interesa este, desliza a la izquierda, ve al perfil, vas a encontrar una página, ve todo hacia abajo y ahí vas a encontrar este glucómetro para que lo puedas adquirir. Así es que, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.